No sabemos las propuestas, etcétera, lo que decía Gabriela Sarruti de Lustó, pero tampoco sabemos qué pasa con esa campaña millonaria que lo está sosteniendo. Vamos al segundo informe. ¿Qué hay detrás de la evolución de Lustó? La trama de corrupción que banca su campaña. La ciudad está empapelada de propaganda de Lustó y asimismo las tandas televisivas. Los medios dominantes que te ocultan los roles claves que los otrora operadores de las ruistas tienen hoy en la campaña de Lustó también ignoran olímpicamente la trama de gigantesca corrupción que sustenta a este candidato que apoya a Macri a nivel nacional. La trama de corrupción oculta detrás de Martín Lustó. Estamos hablando de un entramado contable digno de un orfebre de la contabilidad creativa. Todo para derivar fondos públicos de la Universidad de Buenos Aires hacia negocios privados que terminan insertos en la política nacional y en este caso en la elección porteña. Martín Lustó no ahorró en afiches, carteles, gigantografías, promoción vía web ni mesas de difusión en su campaña para jefe de gobierno. Lo que vas a ver en este informe es de dónde salen las decenas de millones de pesos que cuesta una campaña de esta magnitud y cómo se conectan la corrupción en la uva y el vaciamiento del hospital de clínicas con el diputado que quiere gobernar la ciudad con el apoyo de las fracciones menos transparentes del radicalismo como las que orientan el histórico operador Enrique Cotino Ciglia y el presidente de la UCR porteña, Emiliano Jacobi. Este hombre es José Luis Giusti. Era decano de la Facultad de Ciencias Económicas hasta hace dos meses cuando renunció envuelto en un escándalo luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género, lesiones y presunto enriquecimiento ilícito. La ex mujer de Giusti viene intentando desde octubre que el ahora ex decano le entregue la mitad de sus bienes y le pague alimentos por sus dos hijos pero el hombre no puede admitir en tribunales que posee todo el patrimonio que tiene porque es muy difícil de explicar. El sueldo de docente, por más cargos que sume, no le puede haber alcanzado nunca para comprar una mansión en el club de golf Estancias del Pilar tasada en 700.000 dólares. Ni este piso de Arenales y Suipacha cerca de Plaza San Martín que vale cerca de un millón de dólares. Tampoco este otro piso en Agüero al 2400 frente a la Biblioteca Nacional en pleno Palermo, Chile. Giusti es un engranaje clave de la maquinaria montada por estos funcionarios de la UBA para hacer negocios con la propia UBA. Es socio del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Giacobitti, y del ex director de Asistencia Técnica y Pasantías de Económicas, Gastón Ricardo. Pero los negocios con la UBA siguen adelante. El epicentro es el Hospital de Clínicas. Gabriel, ¿qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el Hospital de Clínicas está en un estado calamitoso. Es un estado que se viene, como es desarrollando hace muchos años, de abandono de las distintas gestiones que han gobernado la UBA. Y en este último año, estos últimos dos años, se ha profundizado el abandono y encontramos un hospital arrasado, como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos, con la cocina totalmente en un lugar que no debe estar, con falta de higiene. ¿Estuvieron sin guantes esta semana? Sí, pero no solo guantes, sino un montón de medidas de barrera, camisolines, jeringas, antisépticos, toallas para lavarse las manos. ¿Y el laboratorio Medipac, qué rol cumple en esto? El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínicas, junto con otros laboratorios más. El hospital tiene un abanico de laboratorios y de droguerías que lo proveen, y Medipac es uno de los proveedores del hospital. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Giacobiti, a José Luis Justi, a Gastón Ricardo. Acá en el hospital ha circulado esa información, enteramos muchas cosas que pasaban en el hospital, y entre una de esas, nos enteramos que el decano de Económicas tenía una vinculación con una de las droguerías que provee al Clínicas, que se caracterizan las droguerías que proveen al Clínicas por los sobreprecios. Entre los trabajadores de farmacia, es muy común escuchar que un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. La droguería Medipac, que le factura montos millonarios al Clínicas, es propiedad de una sociedad cuyos presidentes fueron Gastón Ricardo y después su cuñado, Diego Pellegrini. Estamos enfrente del laboratorio Medipac, la droguería que abastece por millones de pesos al hospital de Clínicas, que es propiedad de directivos de la UBA y testaferros de ellos, vinculados a ellos. Uno imaginaría que un laboratorio, una droguería de esta envergadura, ocupa una manzana, tiene fábricas, algo así. Y sin embargo, es un localcito a mitad de cuadra de Ascuénaga. Hola. ¿Qué tal? ¿Te dejo a Gastón Ricardo? ¿Tengo correspondencia para él? No responde nadie. Los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad. Lo mismo pasa en el Instituto Oncológico Ángel Rofo, también dependiente de la UBA. Las autoridades niegan que el Clínicas esté especialmente en crisis o que falten insumos. Jacobiti, el presidente de la UCR Porteña, es uno de los principales impulsores de la candidatura de Lustó. El anuncio que vamos a hacer ahora es un anuncio que le va a dar un empuje muy grande al objetivo que tenemos las fuerzas políticas que juntas armamos unen. Lo va a presentar a Martín, quien aceptó ser su candidato, así que esto era todo lo que yo les quería decir. Para mí es una enorme satisfacción estar acá hoy sentado con ustedes. Esto es fundamental. Apertura del partido a los jóvenes. Y ahí tienen un presidente del partido local que tiene 37... ¿Cuánto tenés? 37 años. La segunda... Creemos que hay que... En la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron. Por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lutón. Yacobiti también es secretario de Hacienda de la UBA, como dijimos, y su nivel de vida tampoco es compatible con los ingresos de un docente universitario. La UBA es el botín. Un grupo de dirigentes se lo viene repartiendo desde hace 20 años con testaferros, empresas fantasma, remedios e insumos que no llegan. El grupo ahora tiene un candidato a jefe de gobierno que gasta millones en su campaña. Por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lutón. Si faltaran más pruebas del vínculo, Gato, acá las tenés, en la lista de legisladores de Martín Lutón. En la lista que encabeza Roy Cortina hay varios nombres vinculados a este entramado. El tercero es el de María Patricia Bischi. María Patricia Bischi, que integra esta lista por el radicalismo, es la esposa del dirigente nociglista Víctor Hugo Salazar. No solamente ligado al Cote y Nociglia, sino además dueño, junto con ella, de otro laboratorio. Marcelo Gohmann es otro conspicuo integrante de esta red tejida desde la Facultad de Ciencias Económicas y desde el nociglismo de Emiliano Giacobitti. Marcelo Gohmann hoy es el presidente del Centro Cultural Ernesto Sábato, que figura allí y funciona en la Facultad de Ciencias Económicas. En el puesto 9, ¿quién está? Federico Sarabia. Federico Sarabia es el hijo de Matilde Menéndez. ¿Te acordás de Matilde Menéndez, la interventora del PAMI? La investigada múltiples veces por desvíos de fondos desde la obra social de los jubilados. Bueno, fue además Federico Sarabia que no solo hizo una carrera en virtud de su madre, sino de su propia carrera. Fungió como gerente de OSBA, la obra social de los municipales. Como nos gusta decir a nosotros, están las pruebas ahí. No se ha inventado absolutamente nada. Yo, la verdad, viendo esto, no sé para qué quieren gobernar, porque le va fenómeno a estos tipos. Qué curioso. Y tampoco entendí el aplauso. ¿Usted cuántos años tiene, doctor Palma? 37. ¡Bravo! A ver, volvamos esto, porque es realmente sorprendente. Yo tengo muchos más, pero a los 37 ya había hecho algunas cosas. Gaby Cerruti, contanos cómo es que esto... A mí lo que más me impresiona de todo esto es... Yo escribí en la Columbre hace unas semanas en tiempo hablando de lo trucho que es Martín, digamos. Porque es la palabra que se me ocurre para decirlo. No se me ocurre otra, digamos. Porque todo esto lo sabemos, porque es la historia del radicalismo en la Universidad de Buenos Aires. Pero Lusto, con una impunidad increíble, anoche mismo en el debate, le dice a Recalde, el gobierno nacional le bajó el presupuesto al clínicas. No, mentira. El gobierno nacional le da a la Universidad de Buenos Aires el presupuesto más alto de su historia. Sube todos los años el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires como nunca subió. Si el clínicas tiene algún problema con su presupuesto es por los manejos que hacen adentro de la Universidad de Buenos Aires todos estos personajes que usan los recursos que tienen que ir para el clínicas para sus propios negocios privados. Ahora, yo te digo una cosa. Si este informe que salió anoche hubiera salido el domingo en lo de la nata sobre algún dirigente cercano al FNDEP en la Victoria, en este momento estaríamos entre un nuevo caso Nisman, más o menos, ¿no? En marchas en la calle en contra de lo que sucedió. Digo, lo que acabamos de ver es gravísimo. Lo que se está denunciando es gravísimo. Digo, la relación de Lusto con el radicalismo no tenemos ninguna duda. La escena de financiamiento, yo el otro día lo decía cuando fue la escena de financiamiento nuestra. Nuestra escena de financiamiento de FNDEP en Parque Norte, éramos mil más o menos entre militantes, funcionarios y todos que tuvimos que pagar religiosamente nuestra tarjeta de 5 mil, los que podríamos, o 10 mil, los más funcionarios o empresarios o lo que fuera, digamos. Así como nosotros, todos los que, por ejemplo, los que somos de Nuevo Encuentro, nos descuentan todos los meses de nuestro sueldo el porcentaje que aceptamos voluntariamente que formen parte del financiamiento del partido. La escena de Macri era de empresarios que pagaron 50 mil pesos la tarjeta, porque eso es lo que forma al macrismo. La escena de Lusto la encabezó el Cotino Siglia. Pero aparte, a mí me hace acordar de esos momentos de los 90 en donde nos indignábamos cuando veíamos por ahí, porque era el famoso de la fiesta con el que todas las chicas jóvenes se querían sacar la foto. Era como lo resucitó, Lusto resucitó al Cotino Siglia como un personaje importante para la militancia política joven del radicalismo, cuando todos sabemos que fue protagonista, junto con muchísima otra gente de los momentos más complicados de la historia política de este país, en la época de la democracia, estoy hablando en adelante, claramente. Ahora, ese entramado que es el entramado que Banca Lusto, todo eso lo sabemos, digo, su legislador hoy en la Ciudad de Buenos Aires es el hijo del Cotino Siglia, no es que es el futuro. Hoy su legislador de Lusto en la Ciudad de Buenos Aires es el hijo del Cotino Siglia. Y él no puede, con tanta impunidad como hacía anoche, preguntarse por la transparencia de los fondos, cómo se banca la campaña de tal, cómo se banca la campaña de cual. Yo vengo ahora desde Casa por Libertadores, está empapelada la ciudad con la cara de los pocos. Empapelada. ¿Cómo no explica de dónde salen esos fondos? Un partido que no tuvo votos en la última elección, por lo tanto no tiene fondos oficiales. ¿Con qué fondos está pagando toda esa campaña? Realmente el nivel de impunidad que tiene, porque sabe que hay una protección mediática muy fuerte alrededor de él, y como también la hay alrededor del macrismo, hace que pueda hacer este tipo de situaciones. Mientras se pasaba este informe ayer en un canal, en el otro canal él se quejaba de que el gobierno nacional le había sacado de presupuesto a la clínica. Yo estaba preocupado porque había escuchado que Barrio Nuevo colaboraba con su campaña, pero digo, y con esto no se puede hacer nada, no sé, Sandra supongo que tiene la misma preocupación. Ante estas pruebas, digo, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que no tienen multiplicación mediática, no tienen rebote, se extinguen. La pasamos hoy, no la vamos a volver a pasar mañana. No somos un programa de investigación periodística. La verdad somos un programa que tiene que ver con el análisis de medios. Lo que creo sí es que en estos años ha faltado impulso para programas de investigación periodística, porque temas sobran. O sea, de modo que la recaudación de fondos para las campañas, que fue una preocupación desde este último periodo, poder blanquearlas, hacerlas más transparentes, digo, no va a andar. No, yo creo que no, pero además me parece, digo, al margen de que, porque el informe no prueba y esperemos que las cosas se prueben para no hacer lo mismo que hace el resto del mundo con respecto al oficialismo, el informe no dice que esa plata se esté desviando para la campaña que le estén usando de ahí. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde sale la plata de la campaña del Ustop? Porque no hay ninguna fuente de financiamiento clara, real, transparente, salvo esa escena que hicieron. Y ya a esta altura del partido sabemos todos lo que cuestan los afiches, sabemos lo que cuestan los espacios publicitarios, digamos, son cuentas que es muy fácil hacer. Ayer yo estuve en el debate en el piso y después cuando la miré, lo primero que me llamó la atención es que cuando está por empezar el debate, la primera propaganda que hay en las dos voces es del Ustop. Digo, está bien, pero, digo, todo el mundo tiene derecho a poner propaganda. Quién es, digamos, pero una propaganda NTN en el momento del debate es una propaganda cara. ¿Quién pagó esa propaganda? ¿Cómo hace el Ustop para pagar esa propaganda? Y lo que acá se está denunciando con una claridad absoluta es el desvío de fondos y la contratación de los propios laboratorios para llevar adelante, que además son malos, son berretas, no proveen lo que tienen que proveer y todo lo demás, en un tema como la salud pública, ¿no? Digamos, porque si estamos hablando del colapso de la salud pública en general en la Ciudad de Buenos Aires, el Clínicas también forma parte de eso. Y este tipo de manejos, Mariano tuvo ayer otra intervención en el debate que a mí me pareció formidable, que es cuando hablaba de dos modelos y cuando habla de la seguridad y muestra las fotos del 2001, de la represión en la Plaza de Mayo y de la represión en el Borda, y era el mismo modelo. Y el jefe de gabinete de 2001 era Cristian Colombo, que hoy es la mano derecha del Ustop, mientras que la represión en el Borda la llevó adelante el gobierno y la reta y Montenero que estaban sentados ahí, ¿no? Ahí también hay un modelo lo que es muy claro, porque cuando vos tenés un Estado que se retira, cuando vos tenés un Estado, como decía Bordé, cuando vos tenés un Estado que se retira la mano izquierda, la que abraza, la que acompaña, la que consuela, la que nutre, te viene la mano derecha, que es la que reprime, con lo cual estos modelos se basan en lo mismo, en un Estado que se retira para acompañar y un Estado que avanza para reprimir. Claro. No es la teoría de campo, sino del campo, en este caso. Pero, Diego, ¿quién vota el Ustopo, entonces, Ruti? Bueno, los porteños tienen... A ver, primero yo creo que Mariano Recalde y que nuestra fuerza política va a entrar al balotaje. Vamos a tener una buena discusión en las dos semanas que faltan para definir todavía el modelo de ciudad. Creo que se está haciendo una campaña extraordinaria. Mariano se está cargando esta campaña al hombro de una manera increíble. Está recorriendo los barrios, yendo a todos lados. Ahora mismo estaba en un acto en ferro después de que hicimos una cantidad de cosas. Hoy nos tuvimos que subir a un subte porque no llegábamos de un lado a otro por el tránsito. Y la verdad es que es una campaña extraordinaria donde además está quedando claro que el Frente para la Victoria como fuerza política y con una construcción que por suerte ya lleva años en el mismo sentido y en la misma dirección va a gobernar esta ciudad. Si no es ahora, será dentro de dos años, será dentro de cuatro, pero claramente aquí hay una construcción política y un proyecto y una coherencia que nos va a llevar a gobernar esta ciudad y a hacer de esta ciudad la ciudad en la que todos queremos vivir. Después la verdad es que hay una cantidad de porteños y porteñas que toman decisiones basadas en algunos en algunas cosas en la gestión de Macri que les gustan, otros en que no quieren votar al macrismo, pero les parece mejor para votar anti kirchnerismo votar a alguien que... Viste que el porteño tiene un ser y un deber ser, ¿no? Digamos que todos los que nos temporalizamos en Buenos Aires lo sabemos. El deber ser porteño a veces dice, bueno, no puedo votar a la derecha directamente, la derecha como es el macrismo que es claramente la derecha. Yo creo que el voto de Lusto es un voto de derecha avergonzante. Aquel que le da vergüenza votar claramente a la derecha se saca un poco esa culpa votando a alguien como Lusto. Clarísimo, lo vemos en la próxima porque ahora vamos a ir a un corte. Ya volvemos con Gabriela Cerruti aquí en 678. Procrear. Seguimos trabajando para que miles de argentinos puedan alcanzar el sueño de la casa propia. En las últimas semanas sorteamos créditos para viviendas y terrenos. En Malargue, 196. En Berazategui, 168. En Rafaela, 132. En San Martín de los Andes, 154. Y en Yerba Buena, 72. Y en los próximos días vamos a estar sorteando créditos en Granadero Baigorria, Santiago de Estero, Las Parejas, Lobos, Junín y Río Gallegos. Ya son más de 170.000 los créditos hipotecarios en marcha en todo el país. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Desde el lanzamiento de Procrear estamos construyendo 29.388 viviendas en 80 desarrollos urbanísticos. Todas con energía eléctrica, alumbrado público, agua corriente, red cloacal y gas natural. Completando una inversión estimada de 23.162 millones de pesos que beneficiará a más de 117.000 argentinos. Para más información, visitanos en procrear.anses.gov.ar Procrear. Cumpliendo el sueño de llegar a tu casa.